Ok, nótese que estos, los carrier sheets, contienen tres hoyos, que son los mismos que están en el pinlock. Eso va a permitir que las películas estén siempre posicionadas en la misma posición. Se posiciona el carrier sheet. ¿Cuántas piezas de cinta? Tres. Tres piezas. Tres piezas de cinta para que mantenga derecho. Tres por atrás. Explain that she uses this for the original layout. I don't know what you want to say to do as far as that. Sorry. Well, one main film is used for either like a pen line or a black plate or a white underbase to use as a main. Se utiliza una película como base para que todos los demás caigan encima en la misma posición. Pueden usar la placa del flash o la placa del negro para que, usarlo como referencia, para que todos queden centrados igual. Se posiciona el siguiente usando de referencia la placa de abajo, al igual. Tres piezas de cinta en el carrier sheet. Y el capa. Y la placa de abajo. Y la placa de abajo es precisamente que kilómetro de ayer. La placa del aquello está listo. Y quedó listo. Y cuánto de tarde? Más o menos. Gracias.